La diputada petista Giovanna Bañuelos afirmó que es impensable aceptar la propuesta del partido tricolor para ir en una posible alianza, ya que no quieren ser escenario de delitos electorales como lo hiciera el PRI en las pasadas elecciones. No hay dudas que ha sido una definición que se ha tomado en tiempo atrás del Partido del Trabajo de no caminar ni con el PRI ni con el PAN, no aceptamos la propuesta del partido Hizo un llamado al gobierno del estado para no infiltrarse como estrategia con los partidos de oposición. Que desista de su intención de infiltrarse en los partidos de oposición. Sabemos que como parte de su estrategia los operadores del gobierno intentan incrustarse en las estructuras de los partidos para tratar de desestabilizarlos y generar prebendas de poder en grupos disidentes. Dijo que estas acciones son muestra del miedo que tienen para lograr triunfar solos. Pues el nerviosismo del gobierno y del PRI de que en este proceso que vamos a enfrentar sea evaluado de manera real, o sea de manera negativa, la primera mitad de la administración de Miguel Alonso. Está manifiesto y ahora es público el temor que tiene el PRI de que los ciudadanos, de que los zacatecanos castiguen esta mala administración de la que somos testigos. Puntualizó que de haber una alianza con fuerzas progresistas como Movimiento Ciudadano, el PT tiene la mejor opinión sobre la diputada María de la Luz Dominguez Campos. Con imágenes de César Chacón para México Explorer, Alan de León.